Manda, hoy entregamos el Zahab al ganador. ¡Disfrútalo! Hoy se entrega el coche, hoy se entrega el S3 que sorteamos por haber llegado a los 5 millones de suscriptores. El día de hoy vamos a regalar un Mustang. Muchas personas se hicieron así se hicieron el día de hoy. Estamos listos para entregar este gran coche en este sorteo. ¿Qué harían ustedes si se lo ganan? Le daríamos caña duro. Lo ponía de reliquia, hermano. Pero si, eso es mi cuarto, ¿eh? No lo sacamos. Mi cuarto. Me lo quedaría por siempre, es una navetota. Primero, buscar una cochera para guardarlo. Me lo quedo y pues el tuning nunca muere, entonces a darle. ¿Qué no haríamos? Sería muy, muy feliz. La persona que saque, Jonathan, será la ganadora del Mustang. ¡Sí, Jonathan! ¡Vamos, vamos! ¡Transabanda, ¿cómo están? Hace mucho no hacíamos el grito y hoy lo ameritaba. 100%. Estamos en el tan anunciado Cambiauto, Matt. Recién empezando el asunto, la calma previa a la tormenta. Parece que tenemos un timing de Hollywood. Esto es lo más importante del día de hoy. ¡Te lo ganaste! ¡Felicidades! Ya sé que van a decir que parece pinche Jeep porque está todo levantado y se va a cambiar eso. Tenemos, como les comenté en el último video del Mustang, tenemos que esperarnos 20 días por ley antes de dárselo al ganador. Hoy se elige al ganador y en 20 días se le entrega. En esos 20 días se le van a hacer todavía un par de cositas. Oye, vaya sorpresa. Se lo ganó Santiago, el organizador del evento. ¡Oh, rayas! Esto está truqueado. Estamos en pista Pegaso y hoy es el Cambiauto, Matt. ¡Venga, venga! ¡Adiós! Y disfrutarlo en una pista como esta. Compearme en todos lados. No, pues a todo dar. Sería un sueño. Vamos a aprovecharlo. El carrazo y el color. Se ve muy distinto a lo que es en los videos y la verdad, increíble, increíble. Tengo que disfrutarlo en familia, la verdad. Y la esposa dice que se lo va a llevar. Ya es vivo. ¿Correrlo? Mal, correrla. Hasta para la escuela. Mi Hooks, ¿dónde estás, perro? No te veo. Aquí anduvieras, ¿va? Esteban, reportándonos desde el evento de Cambiauto. Lo compartiría con mi familia. Nos gusta mucho. Si no, poca gracias. Oh, no, güey. Me cago, yo creo. Dárselo a uno de mis trabajadores para que lo disfruten. Si viene el camión, me voy en Mustang, hermano. Se echaría carrerito con esta bestia de aquí. Es un juguetote. Es un juguetote. Correrlo aquí. No sé, güey. Darle las gracias y compartirlo aquí con mi chica, la verdad. Estamos muy esperanzados de que venimos por ese Mustang. Para lo que él lo quería desde un principio, para el Drip. Sería muy feliz. Este día es increíble. Una gran organización. Y si lo gano, sería muy, muy feliz. Ya me autografé un casco. Entonces, hoy es el mejor día de mi vida. Muchísimas gracias, Juca. Pues sería una gran alegría para mí ganarme ese gran coche. El color, el body kit. Todo le quedó muy bien al coche. Está muy padre. Destruirlo. Es hacerlo aquí en la pista. Estaría chingón, la neta. Exactamente. Hasta que ya no aguante más. Está bien feo, la neta. Estaría encantado porque sería un increíble proyecto para mi canal. Estaría muy feliz y agradecido con Dios. Roquearlo aquí. Sí, aquí. Diario. Diario. Me lo voy a cavar las llantas. Voy a driftearlo y lo voy a guardar para siempre, bro. Aquí me tendrías 8x8. Y si no, pues le echo un cambio a Juca por el cual será bueno. Por el caimán. Saludos, Juca. Gracias por ser una fuente de inspiración por esta juventud. ¿Están emocionados o qué pedo? ¡Sí! Voy a sacar yo, por ser el representante legal de la empresa, el primer boleto. El segundo boleto lo va a sacar el que se ganó ese primer número, ese primer folio. Ese segundo lugar, sube al escenario y saca al ganador, ¿va? O sea, el tercer boleto es el que gana. Esas dos personas que van a meter la mano a la urna, se ganan un curso de manejo con BGR en autódromo. Así es que... Y en el curso va a estar Juca con nosotros también. Y los invitamos a ver también. ¡Eh! 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 Erika Espinosa, un curso de manejo para Erika. ¡Venga! ¡Venga, parámetros a todos! Erika, revuelve bien, revuelve bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, Erika! ¡Venga! 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 ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Eso! Jonathan García Facio Jonathan García Facio está por aquí Pásale Jonathan Mi Johnny, mi Johnny, ¿estás feliz Johnny? Venga Johnny, tú vas a elegir al ganador Ese Mustang era tuyo y lo vas a regalar el día de hoy a la persona que escoja el Johnny El Johnny tiene todo el destino de alguien en sus manos Venga de ahí, eh La persona que saque Jonathan será la ganadora del Mustang A ver, ah el Morsis, perdón Morsis, tú ya tienes uno Juan Berto, Juan Berto Juan Berto ¿Compraste boleto a ver? Claro, ahí debe de estar No, no, no me dejaron Emilio Sebastián, ¿eh? ¿Legorre? ¡Legorreta! ¡Emilio Sebastián Legorreta! ¡No! ¡Emilio! 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 Se acaba de ganar un Mustang, Emilio Acaba de ganar un coche en el coche El niño de Bonnet Venga, un aplauso para el nube Que nos dan las palabras Porque no diario te ganas un coche Muchísimas gracias Por esto Igual a todos los participantes No es por venir No, porque no estoy terminando Hoy salí de mi casa Le dije a mi mamá, mamá Me voy en Uber, me regreso en un muro Ay, no te caes Si quieren ver el video completo Vayan al canal de Cucar Adiós amigos Me voy en Uber y me regreso en un muro Me voy en Uber y me regreso en Mustang Lo decretó el Panga Ah, se me puso la piel chinita Que lo prenda Que lo prenda Gracias Ya fue todo, ya está así, así nomás Muchas felicidades al ganador Felicidades a su evento Y se hizo todo con transparencia Y todo en perfectas condiciones Nos fuimos, queremos otro Mustang Si, que pinche alivio Que salió todo bien Felicidades No, estoy muy emocionado Estoy temblando No me lo puedo creer Este, les digo Lo decreté Yo sabía que me lo iba a ganar Y pues muy feliz Muchísimas gracias Ok Gracias, gracias Ah, se me ha hecho Vamos Mira, mira La bandera Bienvenido a tu nueva nave, padrino Nuevamente, gracias a Alessandro Por hacer esto posible A Moncat A VGR Y a Cambiauto ¿Cómo sientes tu nueva nave, padre? Increíble, increíble Ya es justo para darle ¿Cómo suena? ¿Qué me dices de eso, guardia? No, no De nada como un P8 ¡Ánimo! ¡Bienvenida! 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 ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Es una belleza esta nave Me encantó Pues un poco cremosa mía Gracias por todo el apoyo, esto es meramente posible por todo el apoyo que es un placer hacer esto para ustedes, así es que tenemos intenciones de hacer esto mínimo tres veces al año ¡Cierto! ¡Juca! 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 ¡Eso es grande! ¡Juca en la banda nada más! ¡Salud perro! ¡No me voy a poner así! ¡Juca en la señora! ¡Juca en la señora! Mi queridísima señora que tengan un excelente día, pásenla rico y ya saben que siempre, siempre ¡Eso es mi madre! ¡Ahí está la del banco! A veces soy piloto, a veces soy camarógrafo del hookah. ¿Qué se siente, güey? ¿Regalar un coche? El tercero, güey. Prométeme que vamos a hacer esto las mayores veces que se pueda, güey. Que se haga tres veces al año mínimo. ¡Eso, chinga! ¡Madre de ni warts! ¡Suscríbete!